Bienvenidos y bienvenidas al seguro cordial de este su servidor Zinderman Miranda de Ecuador. Quiero invitarles cordialmente a que visiten este país maravilloso ubicado en el centro del mundo. La costa ecuatoriana les espera con los brazos abiertos. Hoy estamos aquí en la Gran Manzana, en el centro, justamente en este famoso lugar emblemático de Manhattan para desde aquí promocionar nuestro vigésimo festival de las ballenas jorobadas. Es importante manifestarles que estos mamíferos únicos en el mundo llegan a la costa del Ecuador recorriendo una gran cantidad de kilómetros desde el sur de Chile para apostarle al Ecuador frente a esta costa maravillosa de la provincia de Manaví y allí a parearse y parir. Todos los años, desde los meses de junio a septiembre, llegan estas ballenas para enseñarnos su lenguaje de amor y de ternura. Por esa razón, a través de esta televisora de Velaz, queremos invitarles cordialmente a que disfruten de este hermoso espectáculo en el centro del Ecuador, en la costa del Ecuador, en Puerto López. Gracias por permitirnos estar aquí en la Gran Manzana y a todos nuestros amigos y amigas, a los periodistas ecuatorianos que han participado del lanzamiento oficial en el Consulado de Ecuador. A nuestra Consul General Linda Machuca, a nuestro Prefecto Mariano Zambrano y a todos nuestros auspiciantes que nos permiten, a Biela, a Hotel Víctor Hugo, a todos nuestros amigos que nos han permitido estar presentes acá, decirles que les agradecemos mucho y que estamos como siempre también nosotros para recibirlos con los brazos abiertos. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos de junio a septiembre en el Ecuador, en el centro del mundo, donde nacen las ballenas con ese lenguaje maravilloso y que tiene el sello ecuatoriano. Muchísimas gracias y hasta siempre. Un abrazo.